Estoy llorando sin vapor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera volar mi africión Como quisiera poder vivir sin aire Me encantaría robar tu corazón Como quisiera poder vivir sin aire 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 Como quisiera poder vivir sin ti. ¡Vamos Ciudad de México! ¡Solito! ¡Veor no puedo! Siento que muero. Pero yo canto sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin ti. ¡Vamos! Como quisiera tomar mi ambición. Como quisiera poder vivir sin nada. Me encantaría cantar esta canción. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!